Comprendí que valías más que la pena, tu magia vale la vida entera. De carne y beso es nuestro amor, junto a tus alas se congela el reloj. De carne y beso es nuestro amor, junto a tus alas se congela el reloj. De carne y beso es nuestro amor, junto a tus alas se congela el reloj. De carne y beso es nuestro amor, junto a tus alas se congela el reloj. Eres el motivo, fuerza y causa de mi loco corazón. Bueno, espero que te guste. Besos.